La provincia de Santa Fe tiene muchísimos lugares poco conocidos y que una vez que la conoces, querés volver. Si tenés unos días para viajar y te gusta dejarte llevar por las sorpresas o mientras estás viajando por esta ruta, decidís conocer una de estas localidades, te aseguro que no te vas a arrepentir. Hoy vamos a hablar de la Ruta Nacional 11 que conecta las provincias de Santa Fe, Chaco y Formosa. La primera parada la hacemos en la ciudad de Santo Tomé. Está a 14 kilómetros de Santa Fe capital y se accede por el puente carretero. Sus playas son ideales para los que eligen sol, tranquilidad, recreación y alternativas turísticas. Siguiendo, nos topamos con la localidad de Sauce Viejo que está sobre los márgenes del río Coronda. La pesca es la actividad por la cual miles de turistas visitan esta región durante el año. A 50 kilómetros de Santa Fe encontramos la capital nacional de la frutilla, Coronda. Por su ubicación tiene múltiples actividades náuticas y es sede de la Maratón Acuática Internacional Río Coronda. Siguiendo camino, llegamos a Puerto Gaboto que es considerada la primera población europea en América del Sur. Por haber albergado en sus orígenes al fuerte Sancti Spiritus. También es el portal de entrada al Parque Nacional Islas de Santa Fe. Un lugar al que tenemos que parar y conocer sí o sí es San Lorenzo. Allí encontramos el convento de San Carlos Borromeo y el Campo de la Gloria donde se desarrolló la histórica batalla de San Lorenzo librada por San Martín.